y químicas estaban reunidos ahí y me sorprendió que ninguno de estos expertos había oído hablar de la guerra del Riff y insisto que fueron muy interesados, chocados primero, por no haber haberlo conocido, interesados en ayudar al conocimiento de esta ofensiva química y fue enormemente gratificante saber que están dispuestos a ofrecer sus consejos estuve, por ejemplo en contacto, hablando con el representante permanente de los Estados Unidos en la organización para la prohibición de armas químicas y él quiere estar en contacto con los miembros de la asociación y también por otro experto que se especializa en los efectos sobre el medio ambiente porque porque él ha llevado a cabo varios desmantelamientos de sitios de armas químicas y biológicas y él me habló y voy a referirme a eso en un momento él ha hablado de los efectos retardados del arma de mostaza sinfúrica sobre el medio ambiente que nos puede interesar hoy en nuestros días he estado también en contacto con el profesor Balalimud un científico iraní que dirige un equipo de investigación sobre los efectos de 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 asociación fúrica sobre los veteranos de la guerra Irán-Iraq entre 1980 hasta 1988 que como saben ustedes tuvo su apogeo en la ofensiva sobre Halabja contra 5.000 curvos en que murieron 5.000 curvos sabemos que Reagan el presidente Reagan a través de la CIA ayudó a esta ofensiva química de Saddam Esegna y hago entonces un breve resumen de los efectos o de los resultados de esta investigación por empezar Goldberg el experto sobre medio ambiente mantiene que aún después de 90 años y eso es lo que me dijo exactamente aún después de 90 años la mostaza sulfúrica puede encontrarse en el agua de lagos y del mar y incluso han encontrado siglos de costaza subúrica de la primera guerra mundial o sea unos 15 años antes de la ofensiva aquí y ha trabajado también cerca de Alemania y de la costa de Sudáfrica y puede durar también décadas en el hormigón de burros como se ha comprobado con bombas de la primera guerra mundial o sea que la infertilidad actual de muchos campos en el RIF puede no estamos seguros pero puede derivarse posiblemente de la penetración en la tierra de mostaza subúrica sabemos algo de los efectos de mostaza subúrica sobre las víctimas en el RIF por testimonios familiares testimonios personales muchos murieron de cáncer de diferentes tipos y he hablado ya con algunas personas aquí en el público quienes me han hablado de sus padres de sus abuelos de sus tíos etcétera etcétera o sea hay todo hay mucha evidencia pero a nivel personal a nivel familiar o muchos sufrieron de ceguera de conjuntivitis de problemas respiratorios y mucho más no se ha podido recoger de forma sistemática estos testimonios no se ha podido hacer un informe debido creo a los obstáculos que han elegido los las autoridades el efecto de la ofensiva química sobre los descendientes de las víctimas es más difícil que establecer como creo que sabéis todos que hay cifras del Instituto Nacional de Oncología a Rabat que establecen que la tasa de cáncer infantil es mucho más alta en la zona bombardeada en la zona del Grand Rift que en cualquier otra parte de Marruecos algo como el 40% del niño sufriendo de cáncer en ese periodo que ha escogido el Instituto en los años 90 el 49% viene de las zonas bombardeadas ahora bien esto es bien estos niños sufriendo de cáncer vienen de familias que han podido sufragar los gastos de tratamiento en Rabat o sea que las cifras pueden ser muchísimas más altas ahora bien sabemos por muchas experiencias sabemos desde décadas por muchas experiencias el efecto de gas mostaza sobre ratones que comparten la misma estructura digamos manderiana que los humanos y esto sí que el cáncer causado por la postaza sulfúrica puede cambiar el agenoma puede transmitirse por efectos epimutacionales al progenie a los descendientes este efecto ha sido comprobado tan recientemente como 2012 o sea hace cuatro años investigaciones sobre el efecto o la incidencia de estos efectos en los humanos han dado resultados también y basándose sobre las investigaciones sobre los veteranos de la guerra Irak Irán científicos en Turquía y en Irán han publicado estudios confirmando perturbaciones epimutacionales entre estos veteranos pero Balalibud el científico iraní subraya que se necesita más tiempo se necesita más ejemplos más digamos sujetos de investigación para establecer científicamente la conexión entre el gas mostaza sulfúrica y cáncer heredado entre los hombres bueno todo esto para mí aumenta esperanzas de que se haga finalmente una justicia largamente esperada en el RIF una justicia basada primero en el reconocimiento de la complicidad de los poderes europeos de la